Pena me da del hombre que esté contigo Pobre de aquel que tenga que soportarte Conozco bien tu infierno, ya lo he vivido Y de verdad no se lo deseo a nadie Eres la flor más bella que he conocido Pero tienes la mente tan retorcida Deja a los que te aman como enemigo Y mientras más te quieren más los castigan Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones Y yendo así por la vida no hallarás quien te perdone No hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone No hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone Pena me da del hombre que esté esperando Que un día tú te entregues en cuerpo y alma Eres feliz hiriendo y haciendo daño Viendo sufrir a todos los que te aman Eres la flor más bella que he conocido Pero tienes la flor más bella que he conocido Pero tienes la mente tan retorcida Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones Y yendo así por la vida no hallarás quien te perdone No hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones Yendo así por la vida no hallarás quien te perdone Vas rompiendo corazones Yendo así por la vida no hallarás quien te perdone No hallarás quien te perdone No hallarás quien te perdone No hallarás quien te perdone